Escúchame, aunque hay muchos más de tres, fuente que mi mala es, direcciones puede dar de rapto y robo. Y aunque ellos sean así, no se igualarán a mí. Pues ni un músculo yo muevo, soy un lobo. Porque el peor soy, no sé lo que es cierto, y miedo yo, soy, así más como tú. Y canto, la forma más bonita de robar, sigo en la flor, sigo al ganado inoculado, sin golpear, sin gritar, de las fuerzas, y respalte cuando son de talla su peso. Y estamos, chicos, 5.000 cabezas directas a la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!